¡Viva! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Mai, tímido! ¡Qué viejo estrés! ¡Fantú, fan, 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 fan! ¡Echales ojos! Cumbia, cumbia, cumbia ¡S sais! ¡Viva! ¡Venga, mañana vamos! ¡A los bares siempre vamos! ¡Esta noche con famosos! ¡Ya te apoyamos! ¡Todos los poder sabrosos! Esa banda monjerona Ese también ha hecho mambo Tavo rico cheche Esa mala pequeña niña X-Fans El amado de rasos Pon, 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 pon Llevo un millón de mares Ya llegó la chipimania Ese chipimane Uno y dos Ese kilo y chapo están en la del lado Echarán también al cuencho Echa parro de cachetes Ese chapo lardito Y el hoje E будем Ese Chicos Arenda Ese Muzدي Pau y Pau Esa alumna Ebe Garrigati Mis55 DR Go Vamos an Pon, 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 pon Ese marcó Se llama, se titula Esta manche La danza poderosa Na bear la vid Baila República Solidera TV Sabosos Que bonito tema Que suele tu acudo Que retúe tu grave Ahora que te escucho perro Mi saludo a mi chico Aquelito y a vos Loco, 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 loco del sabor Que llego y chocorota Que metamos los chamacos Solita que estés Todos los muñecos del sabor De la Mónica Todos los chocos traviesos Ander a bailar, producción es más strana De hecho nada salimos A esta noche Por una sencilla razón Astillota nos reportaba de corazón La NG2 La banda de Chonaca La Juache Y sus dos pequeños ángeles El Martín y el Trupi Sabroso Con Rusia Entre canales y bocinas La llegó al chivote en las cabinas Toda la pollo manía El famoso Rafa Es apoyo a López Y su pequeña Adelín El Martín El Andy Es amor a Borzo Y su madre Agustín Y su madre Agustín Y Ridiaga La pollo manía El Diomanis Esa de ser Satán La pollo manía Diomanis a Miguel Matamazo Ah que rico tema Y su madre Agustín Y su madre Agustín